Luis Chisín y Melo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, a contrario, el agradecido soy yo por poder difundir a la Asociación Cultural San Martíñano. Le preguntaba antes de arrancar si le gusta la idea de celebrar o de conmemorar, porque no se celebra, se conmemora este 17 de agosto, un lunes, y no el sábado que fue el día específico. Claro, esas son medidas de gobierno con cierta idea económica. Nosotros, mientras se lo evoque y recuerde al padre de la patria como corresponde, estamos satisfechos y nos gusta. ¿Qué es lo que cualquier niño, cualquier adolescente debe saber de San Martín, más allá de que libertó varios países? ¿Qué hay más allá de esta epopeya que significó la independencia? Bueno, lo primero que yo le digo a los chicos, que es el futuro, que ellos deben competir contra sí mismos, para ser todos los días un poco mejores. Y realmente cualquiera de ellos puede ser San Martín, basta con que sean hombres de principio y de valores. Y eso es lo que nosotros les llevamos, ese mensaje, a través de la Asociación Cultural San Martíñana. ¿Qué hay más allá? Ah, y más allá hay un cúmulo de ejemplos, como puede ser el rechazo al materialismo, que hoy está en común. Si hoy analizáramos la figura de San Martín, no sería un hombre exitoso, porque todo lo donó, porque todo lo rechazó, estuvo preocupado por el más allá, por el futuro. Por ejemplo, la vajilla de plata que le dieron cuando liberó Chile, la donó, la rechazó, mejor dicho. Los 10.000 pesos oro ordenó hacer una biblioteca. La chacra que le dieron en Chile, mandó a ver cómo se podía explotar y con su beneficio lo destinó para retribuir la Mendoza, la campaña antivariólica y creó un hospital para mujeres. Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Era un adelantado incluso hasta en la relación con la mujer, pensando en que en su ejército sacó un decreto que expulsaba a aquellos que golpearan a la mujer. Es decir, fue un hombre, creó escuela para mujeres, fue un hombre adelantado. Es una faceta que quizás muchos desconocen de San Martín, esta de con una apertura hacia las mujeres, que gran parte también formaron su sustento financiero en un momento al acompañar la campaña de la cordillera del cruce de los Andes. Sí, claro, colaboraron no solamente en el trabajo de la confección de uniformes, banderas, arneses, etcétera, que se armó, sino que además muchas acompañaron a la tropa y cumplieron exclusivas funciones de portar arma, ¿no? Defender su ideología. Sí, eso también es algo que se olvida, porque gran parte de la enseñanza de la historia en las escuelas se saltea, ¿no? ¿Quiénes integraban esta campaña de los Andes? ¿Quiénes sostenían, digamos, la idea de San Martín, más allá del propio San Martín? Sí, claro, pero yo siempre digo, ¿por qué San Martín, con San Martín no se provocó grieta? ¿Por qué no hay los pro San Martín y los anti San Martín? Como no lo hay con Belgrano. Y yo creo que es por su forma de actuar. Él siempre tuvo un objetivo que fue la libertad y creó una asociación secreta, la Logia de Lautaro, para conducir las operaciones y para manejarse con sus ideas en forma secreta, no difundirlas. Entonces yo calculo que el preocuparse por el camarada, el haberse negado a desenvainar su sable contra sus hermanos, el haber firmado el acta de Rancagua y negarse a volver con las tropas para sofocar la insurrección de los caudillos, eso muestra que él tenía un fin mucho más allá, superior. Él quería la libertad del continente. Por eso en el acta de Rancagua él dice, yo no tengo problema de ponerme a órdenes del gobierno de Buenos Aires, pero después que termine con la operación. Incluso también habla de su grandeza aquel renunciamiento cuando se encontró con Bolívar, y no importa quién libertara a América, quién entrara, lo importante era conseguir esto de la independencia para todos. Sí, yo nunca entendí por qué han hecho un mito de la entrevista de Guayaquil. Porque está muy claro, como no había... San Martín ya no tenía más apoyo de Buenos Aires, y no tenía apoyo militar en la zona, cuando se sienta a dialogar con Bolívar, solamente le quedaba que Bolívar lo apoye con tropas para continuar la operación. Como él había hecho con Bolívar, porque ya lo había apoyado a Bolívar. Pero Bolívar, cuando uno estudia en detalle lo que pasó en Guayaquil, Bolívar quería anexar a Guayaquil a Ecuador. Entonces, él no va cuando se cita la primera vez, que era en el mes de febrero, va a mitad de año, y cuando se sientan a conversar, ya la situación era diferente, porque ya tenía tropas en la zona y demás. Por eso, yo creo que lo que hizo San Martín, lo que hubiera hecho cualquier hombre grande, al no tener tropas para poder continuar, volverse, había terminado su campaña. Lo que no quiere decir que se haya vuelto resentido con Bolívar. Debe haberse vuelto dolido, porque en el dormitorio de San Martín, cuando fallece, está el retrato de Bolívar, que él le obsequiara. Es decir, que había algo más allá de la lucha y de la diferencia entre hombres. Luis, usted arrancó diciendo, cuando le pregunté por el tema de qué deberían saber los niños, los adolescentes, sobre San Martín, usted dijo, todos deben saber que ellos también pueden ser San Martín. ¿No es la vara muy alta que dejó el general en cuanto a los valores, en cuanto a las enseñanzas, para cualquier ser humano común? La vida es un desafío. Nadie va a alcanzar los grados que logró San Martín, porque era general en Chile, general en Perú, protector del Perú, y general en Argentina. Nadie lo va a alcanzar. Pero uno tiene que tener objetivos altos para poder llegar lo más alto posible, de acuerdo a las posibilidades que uno tenga, a la capacidad que uno tenga, porque no nos engañemos. Todos tenemos distintas habilidades. Y bueno, lo que hay que hacer, como yo le digo siempre a los chicos, es destacarse en lo de ellos, en lo que ellos se sientan cómodos. Y en eso, tratar de ser San Martín. No es fácil, no es fácil. No, no es difícil, pero no imposible. Yo hablaba durante el acto que se realizó el viernes, cerca en el Consejo. Ahí me decían, San Martín es un prócer vivo. ¿Qué significa ser un prócer vivo? Que a través de los años, de 169 años, San Martín sigue siendo popular, sus principios siguen siendo admirados. Les voy a dar un ejemplo. Hay una empresa de seguro que lleva el nombre de un santo en Rosario, y arriba de su edificio tiene una imagen inmensa de San Martín. Es decir, San Martín es el hombre que brindó seguridad, respeto. Un hombre a ser honrado. No es el único. Aclaro siempre porque Belgrano es tan grande como San Martín. ¿Y está mal esa idea que muchos tienen histórica, de que hubo una disputa entre San Martín y Belgrano, que eran como dos figuras antagónicas? ¿Es solamente un mito? ¿Es algo que la escuela no ha logrado atravesar de otra manera? Son dos figuras totalmente distintas. Una, Belgrano con formación de abogado, hecho militar, y San Martín desde los 11 años entró a una escuela militar. Entonces la formación es totalmente diferente de ambos. Es decir, no solamente abogado, economista, educador, fue Belgrano. Y el rol que les tocó en nuestra independencia fue diferente. Belgrano arranca de 1796 y San Martín en 1812. Los dos estuvieron en Europa cuando fue la toma de la Bastilla, el grito de libertad. Entonces los dos tenían la idea del principio de la independencia, plasmada adentro y viendo cómo el pueblo reclamaba por esa idea. Yo creo que no hay ningún antagonismo. Primero porque hay una amistad que empezó luego el combate de San Lorenzo y cuando él estaba en el ejército, Belgrano estaba en el ejército del norte, que fue una amistad pistolar. Y segundo, cuando estando de jefe del ejército del norte lo quiso juzgar el gobierno de Buenos Aires, San Martín demoró bastante el regreso de Belgrano, que fue juzgado, único militar que fue juzgado por su derrota y salió libre de toda acusación. Y tercero, en el congreso, cuando San Martín estaba realizando el congreso en 1816 en Tucumán, San Martín lo manda a su diputado Godoy Cruz y le da tres exigencias que quería imponer. Uno, la independencia inmediata de nuestra tierra. En segundo lugar, que los estudiantes de las provincias de Cuyo pudieran ingresar a cualquier universidad de todo el país. Y en tercero, era que Belgrano sea el comandante del ejército del norte, que era donde lo habían relevado, pero decía que era el mejor conductor que teníamos en América del Sur para ocupar ese puesto. Luis, nosotros estamos fascinados, nos encanta que nos hable de San Martín. Cualquier aficionado, cualquier interesado en la vida de San Martín, ¿puede formar parte de esta divulgación que ustedes hacen desde el Centro del Instituto San Martíñano? ¿Cualquiera puede pertenecer a este instituto? Sí, cualquiera, cualquiera que esté interesado en la divulgación de los principios y los ideales de San Martín. Incluso no hace falta que sepan porque nosotros tenemos para desarrollar cursos y demás. Y nuestro objetivo es que se difunda la figura de San Martín que hiciéramos todo el año. Por eso, a principio de año, mandamos a las escuelas notas, invitándolos a hacer concursos, a realizar distintos tipos de encuentros sanmartinianos, que nosotros los apoyamos. Tenemos una revista que vamos editando con un desarrollo de temas que facilitan al docente el desarrollo de las clases. y nuestro objetivo sería que de San Martín se hablara más en las escuelas, lo mismo que de Belgrano. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia con los aciertos y los errores. Los errores para no volverlo a cometer. Y los aciertos porque nos van a estimular a la grandeza de nuestra nación. Ahora estamos recorriendo muchísimo las escuelas porque en esta época nos empiezan a invitar y tratamos de cubrir todos los puestos. Nos falta gente, nos faltaría gente, sobre todo gente joven, para llevar esto. Nosotros tenemos un intercambio con las escuelas porque a fin de año aquellos que nos piden les llevamos medallas, los que nos piden charlas vamos. Pero pareciera que nada es suficiente todavía. Pero estamos tranquilos con la conciencia de que vamos difundiendo la figura de San Martín. El 28 de agosto vamos a cerrar este mes sanmartiniano con una conferencia en el Club del Orden que la va a dar el profesor Pauli sobre las otras batallas de San Martín. Y va a haber el marco que le damos siempre, son con artistas plásticos que presentan sus obras. En este caso va a ser para evocar a los excombatientes. Entonces hay un grupo de artistas plásticos que ha realizado obras en homenaje a ellos. Y van a estar expuestas en el Club del Orden. El 28 de agosto a las 19.30. Yo le agradezco nuevamente su presencia y bueno, invitamos a todos a que se acerquen a esta y a la institución para conocer el trabajo que ustedes hacen. Realmente les agradezco el espacio y la promoción porque sinceramente la necesitamos. Muchas gracias.